Suecia pedirá formalmente el ingreso en la OTAN. Así lo ha decidido el gobierno del país después de la nueva situación de seguridad que se ha generado tras la invasión rusa de Ucrania. Después del debate en el gobierno, tuvimos una reunión adicional y tomamos dos decisiones. La primera es que el gobierno ha decidido informar a la OTAN de que Suecia quiere convertirse en miembro de la alianza y que el embajador sueco ante la OTAN presentará esta solicitud en breve. El país pone fin a dos siglos basados en la no alineación en política exterior. Se suma así al proceso en el que también avanza Finlandia. El presidente ruso Putin ha señalado que esta decisión no es problema para Rusia, pero ha puntualizado. En cuanto a la expansión, con la inclusión de los nuevos miembros como Finlandia y Suecia, me gustaría recordarles, queridos compañeros, que Rusia no tiene ningún problema con esos países. Por lo tanto, no hay una amenaza inmediata para Rusia con una inclusión de esos países. Pero la expansión de la cobertura militar en ese territorio exigirá, obviamente, nuestra respuesta. Y determinaremos cuál será esa respuesta en función de las amenazas que se creen. Suecia ha decidido también enviar una proposición al Parlamento para posibilitar que el país pueda recibir apoyo militar de la Unión Europea y la OTAN mientras dure el proceso de ratificación, que se espera que tarde alrededor de un año.